¡Aplausos! Ojalá su b-box sea bueno. Mi b-b-box. Vea que yo, aunque ustedes no me creerán, pero yo me desperté sin pensar en esto. Yo iba caminando y me encontré un señor en una casetica. Y el señor me vio haciendo música porque yo la hago en la calle. Porque a mí me gusta en la calle. Espera, espera, ¿cómo te sientes en este momento acá? Me siento, uff, me siento con una energía, uff, parce. Muy bacana. Es que me la transmites, yo no sé. Bien, bien, bacana. Dame, dame de tu guaraná, dame de eso. No, es que eso fue que se electrocutó. Porque esa hora de slow tracks. Ja, ja, ja. Ahora vengo con un poco de canciones para las mujeres bonitas y empieza ya. Ja, ja. Hey, te miré. Ja, ja, ja. Estaba tan bonita. Ok. Tan sensual. Ja, ja, ja. Te imaginé ajera, me hizo mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ay, amor. Bien. Ay. Ay, qué dolor, 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 dolor. Ay, qué dolor, dolor. Pan, pin. Pan, pan. Pan, pan. Pan, pan. Ah, ja, ja, ja. Eso no lo hacen, creo yo. Pum, 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 pum Pum, pum, pum Psh, psh, p el Psh, p s t p p Psh, p p p Psh, p s s t t p Psh, p p p p Psh, p t s, p p del brazo para que lo incorpore mira te va a hacer una que aprendí en medellín la temporada pasada para que la incorpores a tu acto es lo único que le falta es a ese acto lo único es lo único ojo pues dale no porque es que después de la desinflada no es que eso te infla suena bien eso es por hablar con sus compañeros es que se escucha mejor es sin esto que tocas así por el cuerpo no sí claro eso casi no le pensé no sé cómo es eso de sonido la verdad es poco es pero yo sé que pues eso suena bien es así como es que suena bien te has grabado el nombre se me ha grabado sino que pues mis compañeros la gente como yo camino y la gente me dice y bacán la tienes seres seres la luis usted es de los malos con más gracia que yo he conocido en mi vida es que tener gracia tiene su cuento bien no tú eres divino eres un personaje súper especial como te dicen en la calle eres un bacán tienes tienes algo muy muy particular pero eso sí yo te voy a decir la verdad beatbox no bueno si nos vamos al beatbox yo te podría decir que ese tipo de beatbox lo oigo a cada rato cada vez que paso al frente de una construcción pero tú tienes una gracia tan natural que a mí me encanta ver haciendo eso ahí que esto no tiene ni pies ni cabeza tú eres consciente de eso no no vean no verdad pues parece algo chistoso no 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 esto es sensacional tú eres divino eres único eres único gracias te lo juro ese es un gran halago mira que hay gente que hace cosas maravillosas y no logran no me preguntes por qué razón tener ese sello de autenticidad tú acá lo que haces es desastroso pero sólo lo sabes hacer tú entiéndeme lo que te digo eso te hace divino y te garantizo que vas a ser inolvidable en las audiciones de este programa y eso es un hit y más allá de eso yo estoy seguro que usted le va a ir muy bien en la vida bien gracias simplemente esta etapa de colombia tiene talento termina ahorita aquí muchos participantes a los que le decimos no y nos despedimos de ellos suelen salir en silencio por parte del público o incluso con la gente gritándole fuera yo creo que tú eres el primer participante que que se va con un aplauso del público habiendo hecho algo así a ti y 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 Gracias.